qué tal amigos buenas tardes soy fran de bunker tu tienda y hoy les voy a mostrar lo que es la walter pps m2 como lo ve en el blister es de 340 pies por segundo su proveedor coge 18 balines de calibre 4.5 e impulsado por cápsulas de esos dos ya vamos a proceder a abrirlo pero hacemos presión con el cuchillo duro sobre el blister para poder cortarlo y poder retirar la misma y listo una vez afuera podemos verificar en su blog back una armada pequeña en esto aquí retiramos lo que es el proveedor y con esto donde colocamos la cápsula la cápsula se coloca atrás y con este mismo pincito que trae esta pieza hacemos el auto lo aflojamos hasta que la embone perfectamente y luego la socamos la ajustamos y escucharon el pequeño que hizo el proveedor pero en la cápsula colocamos esta pieza y grabamos con el proveedor esto como nosotros proveedores lo retiran hacia atrás todo colocan el dedo aquí y colocan los balines ahí ya se van corriendo hacia atrás vamos a colocar solamente un parcito ahí para lo que es la prueba que tengo 167 luego de estos esto lo corremos y lo ayudamos hacia adelante no lo dejen ir con por completo para no dañarla hacemos el montaje ahí esta arma tiene el seguro en se logran verlo aquí este es el seguro de ella se acuerda hacia adentro para el seguro eso fuera para liberar entonces listo y ya podemos hacer un disparo ok como el otro vídeo voy a hacer el disparo así del lado para que se pueda ver o apreciar el sistema de blog back correcto lograron apreciar lo vamos a hacer otro disparo ah ah correcto ahí a nos quedarnos sin balín ya se queda así igual que el arma de verdad recuerden que es un modelo walter pps m2 un arma pequeña ahí le colocamos el seguro para evitar cualquier accidente y recuerden amigos eso será todo recuerdo darnos una manito arriba y suscribirte a nuestro canal y y y y